¡Aprendo en casa! Bienvenidas y bienvenidos a la experiencia de aprendizaje 6, un pequeño vivero en casa. Las niñas y los niños están informados sobre los beneficios de las plantas, tales como brindarnos oxígeno, purificar el ambiente y adornar los espacios donde vivimos. ¡Santosa! En casa no tenemos espacio para un pequeño jardín o huerto, pero dada la importancia de las plantas en nuestra vida, pensemos en un proyecto para hacer un pequeño vivero en casa. ¡Qué buena idea, Alejandro! Elaboremos un pequeño vivero en alguna parte de nuestra casa. Amiguitas y amiguitos, manténganse atentas y atentos para que conozcan cómo Santosa y Alejandro llevan a cabo su proyecto, que después podrán compartir con sus familiares. También pueden animarse a elaborar su propio vivero en casa. ¿Qué producto elaboraremos? Haremos la planificación de los materiales que necesitamos para elaborar un pequeño vivero en casa. ¡Sí! También realizaremos estimaciones, cálculos y mediciones para proyectar los espacios y la cantidad de plantas para nuestro pequeño vivero. ¿Qué debes tomar en cuenta para este producto? Representar con materiales concretos, gráficos y esquemas, cantidades referidas a medidas y cálculos en la resolución de situaciones cotidianas. Emplear diferentes estrategias de cálculo y explicar cómo se relacionan las operaciones. Explicar los procedimientos y resultados obtenidos en los diferentes cálculos. ¿Cómo está organizada esta experiencia? Esta experiencia está organizada en tres actividades. En la primera actividad, harás un listado de los materiales que Santosa y Alejandro necesitan para su proyecto. Para ello, estimarás la cantidad de tierra que necesitan por cada planta que desean cultivar. A partir de allí, podrás determinar la cantidad de tierra que deben adquirir. Luego, en la segunda actividad, diseñarás una organización en filas y columnas y calcularás la cantidad de plantas que Santosa y Alejandro pueden colocar en espacios limitados. Finalmente, en la tercera actividad, estimarás la cantidad de plantas que pueden obtener Santosa y Alejandro si continúan implementando su proyecto. Finalmente, para elaborar este producto, necesitarás los siguientes materiales. Disfruta de esta experiencia de aprendizaje que hemos preparado para ti. ¡Aprendo en casa!